chonga que fue y esa bolsa que fue de maletín gucci compadre y ese look y el look que tal a cubanao la gente quiere venir a cuba yo me voy para cuba y los zapatos te van a hacer puré a los sapos me van a hacer triste carerrate te me ha dicho chaparrón me ha dicho ya de entrada ya vacílenme compadre pónganme su chapa acá desde miami gracias a la gente de deporte los titulares qué tal mis queridos zapatos otro sábado acá estamos un chupito en la punta en el callao este si escuchan algo un balazo algo no vayan a pensar que mi barrio lazareto estamos en miami hemos venido nos invertimos traído gente portátil no pasaje estamos en el rico miami paseándonos tuvimos la suerte de poder encontrar a un personaje muy querido acá estábamos caminando ya habíamos cuadrado algo pero lo encontramos al hombre en su yate ya malese ya piensen que ustedes van a decir quién quién es no es balan si balan tamicio no es mi compadre conejo mi compadre conejo está en atahualpa ahorita mi compadre parado está en lazareto quien más puede ser mario gómez tampoco la gente ya se valea quién será no pero yo soy hincha el hombre la verdad me metí unas borracheras ahí en la choza náutica con cherry incluido sale rica borrachera el mejor salsero de todos yo siempre decía por qué se ponen los lentes oscuros y es para tapar la mala noche o qué no porque tanto thriller tan diablo y que había había perico macoña por todos lados dijo barrios altos tú sabes que a veces es zona turística los gringos van y la gente dice acá vivió yo sin mar ahora que te vi con la bandera de la u si mi selección peruana juega con messi yo a messi le rompo la pata que es mi me se mincha lo sumar tiene que salir así con la bandera de la alianza como salió campos mira giovanni giovanni creo que es campos zapasó este programa llega gracias a betano puntocom betano el juego comienza ahora el alucinante mundo de los deportes llega a ti con betano bet builder combina diferentes mercados del mismo partido en una apuesta simple betano puntocom la mejor casa de apuestas del mundo con ustedes tengo el placer de presentar a yosimar y suya gracias compadre gracias por gracias por venir gracias por venir te he tenido que rogar porque yo sé que no saben dar te he tenido que rogar para que te suba a ser más bienvenido laia bienvenido laia no me convencen no no pero pero la verdad es la verdad petio mira vamos a bater esos zapatos no saben nadar para subirlo a cállate a su madre mi tío aseño que venía en helicóptero hasta que la firma no saben nadar yo lavo en piscina a ver para el lado para los barcos y los peces yo voy a decir la firma yo voy a decir a mí me contaron que yosimar la conocía sabe que es un programa de deporte a ver a jugar déjame déjame tomar y yo estoy a cerca inicio futboleros cantolao cantolao zúñiga donde en qué zona zúñiga fue en los olivos tito drago también chapé tito drago pero sabes que tío te voy a decir la firme chapé p*** disculpa a toda mi gente también jugué en la u en la uva me acuerdo porque antes era uva 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 te acuerdas era uva te acuerdas en ese tiempo era uva y la uve yo chapé la uva yo estuve en la uva pero la uva son los que la conocen si yo también estaba muy afectivo no 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 porque sabes la firme tío yo era vago me llevaba a entrenar ¿de qué jugabas? yo jugaba de 9 o jugaba de volante de competición ¿qué? de esa vaina que raro volante ¿dónde te gustaba más? ¿dónde te disfrutabas? en el medio en el medio dando pase para el 9, habilitarlo 11 o sea te vacilabas más estamos hablando de fútbol 11 sí pero era 11 años, 12 años y a los 13 años entré al conservatorio nacional de música y ahí ya acabó el fútbol ya me olvidé todo y ahí dijiste y ese con el conservatorio no era entré becado claro del conservatorio me fui a la nobel de Martín Guevara a su madre 13 años sirve un pasito más por favor hasta que me hace recordar a Martín y a la nobel 13 años ya y ahí llegué a bueno no lo puedo decir pero llegué a otra orquesta estuve en esa orquesta Salsa Salsa recontra que no siento el Perú estuve tres meses hasta que mi papá llegó al Químara se puso a tomar con todos los dudéis mi papá me dijo no estés en esta orquesta te vas y yo me puse a llorar bro porque era la mejor orquesta del Perú en ese tiempo ¿y por qué no quería? porque se había metido un vacilón con todos y había entrado perro y ablura no olvídate yo tenía 13 años y mi papá me dijo no 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 al otro día yo lo vi mi papá divirtiéndose en el concierto atrás del Químara este es el Químara que estaba ahí ya tú ya sabes que es lo que estás hablando me han contado este es el Químara y atrás del escenario había el Buck Stains madre y mi papá estaba cantando y mi papá estaba adentro con todo donde va que estés todo diablos ya el hombre sabía cómo se manejaba ya sí tenía 13 años y tu chihuahuita claro y mi papá el otro día teníamos que tocar era jueves que teníamos que tocar en la calle 8 los jueves de farándula me acuerdo jueves de farándula ya imagínate me estás trayendo a recuerdo pasó un mal los jueves de farándula y los viernes los viernes de vacilón y los botes uy ya te está yendo largo ya 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 sabes o no y mi papá me dijo pero sabes que ya no sigues más en esa orquesta la vida que los que los rodea la gente los cantantes nosotros como futbolistas íbamos ahí todo de madrugada no todo de madrugada todo el jodido yo siempre decía ¿por qué se ponen los lentes oscuros? y es para taparme a la noche o qué? no porque están todos thriller tan diablo ¿no? tan diablo ¿no? tan diablo ¿no? tan diablo ¿no? pero yo veía así no pero yo me pongo ahorita los lentes ¿ya es tu look? claro porque ya es un ya es un performance que yo tengo que hacer ya por la disquera la disquera me dio un look y ya yo tengo que o sea que ya no puedo salir como el salsero tradicional a la camisa al pantalón de vestir con con Ray al medio o sea que ya los tiempos cambiaron ¿me entiendes? me gusta hacer el look que tienes que salir claro y tú tuviste ese Miramar en este concierto de Miramar que rico donde estuvo Charlie Charlie Aponte estuvo Poncho Rivera estuvieron grandes artistas pero yo salí con el look ya más más de ahora ¿no? tengo que dar fe de algo nosotros me invitó a Dios y Madre estuvimos en el backstage ah pronuncio bien mi lugar sí o no y a la hora veía que venían artistas a tomarse fotos con el hombre y decía la madre tengo una fotito el backstage también es chévere que tomó como 15 fotos lo único que no vieron que el sapo el conejo que pasa con nosotros se comió todos los plátanos y los maníes hasta que no vieron nada todos no y encima habían 25 plátanos se los dio a su casa porque tú sabes que es más no es un saludo pero se llora para la vez usted está comiendo más plátanos que la cama ¿qué como hacía compadre? me asustaste hace un momento yo estaba chateando y gritaste que estábamos en el backstage ¿cómo grito? ¡Mira! me metí una saltada y haces tu sí mira mira agarra acá en mi barro decían así no bolones le caían así tu viejo nunca estuvo metido en música no mi papá era coleccionista de música mi papá bailó hasta en Perunero bailó en Perunero bailó en Perunero bailó en Perunero bailó en Musso en música en varios elencos de música negra mi papá ya sabía comer pero al venir su hijo dijo advertido a una orquesta que está en todo el top y que había había Perico Macoña por todo lado dijo ¿tú no es para mi hijo? no, no es para mi hijo miren esa foto ¿quién es su foto muchacho? ¿lo recuerdas? esa foto tú también la recuerdas esa foto es Internacional Mangú ¡Mangú! ahí está el finao Álvaro Alvarito que falleció con con ensambles sí este no es el chiquillo este es Wenselao Wenselao mira con su botellón Wenselao esa foto esa foto fue cuando tocamos Chacalón Junior mi compadre José María un saludo a mi compadito chacalón bravo ese día tocamos en el lucero chacalón Junior versus Mangú pucha tío la firma el chicha contra salsa contra salsa en el lucero 11 de la mañana se dijo qué rica balacera eso madre esa era para hacerle bailar ¿sabes? ahí jugaba un equipo que se llamaba este la favela ese que juegan hasta ahora por venir ahí jugaba yo tiene por venir yo fui a ver un partido y por venir a festejarme tiró un quince balazos al aire qué chévere mañana vengo a ver de nuevo y nunca más regrese ¿no? padre acá ¿de dónde se me ha escapado? la firme qué abusivo qué abusivo el del medio a qué barrio salto sí barrio estábamos en la combi el chochicano el que iba a todo grado ahí nos estábamos yendo a Palomino a la sexta a Palomino en la rumba a Palomino estábamos yendo estábamos yendo estábamos en una rumba en ese tiempo era los miércoles que tocaba Camagüey los miércoles en la ley tan 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 claro ¿quiénes son? ahí está mi ahí está Mario está Cocacho está el Peña está Andresito mi compadre Franco está Luis todo el Luis está en Jacksonville Mario está en Perú Cocacho está en Milano el Peña está en Milano también me está todo tan preso Betano Zapazo haz como yo todos sabemos que Betano la mejor casa de apuestas del mundo te ofrece cientos de alternativas para jugar y escucha esto si eres cliente nuevo podrás reclamar tu bolo de bienvenida del 50% hasta 500 soles para vivir en deporte al máximo Betano.com el juego comienza ahora un santo Diosimar me invitó y llegué quizás a saber que pusiste de afuera un tolo en la calle claro cuando estabas en Grupo 5 qué rico va a sumar lo que cuidaba para tu carro tranquilo me dijeron todos están viviendo en Europa mentira no rico chorazos eran que estaban afuera un abrazo para la gente después se aportaron de calidad no ese fue un parretato fue en la plazuela de Buenos Aires en la plazuela de Buenos Aires qué rico eso fue cuando estaba en Grupo 5 qué rico esos fueron mis 25 años yo me acuerdo que vivimos el carlos cacho llevo la chola chauca el carlos cacho llevo suave habla pe a esos tonos compadre no había permiso de cerrar el cuadro entonces salte uno a dormir salte uno a dormir siempre ha bajado tu barrio siempre eso no lo has dejado nunca no 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 pero a veces quiero pedirle mil disculpas a todo mi barrio porque tú sabes que a veces por la charla por la chamba no llego mucho a mi barrio a veces llego a Perú solamente me quedo 10 horas y me tengo que nuevamente venir acá la gente se resiente en los barrios la gente se resiente la gente se resiente pero a veces no entienden oh estoy ya no te acuerdas que comía ceviche aquí en el mercado y yo voy y como ceviche en el mercado porque la tía un saludo para la tía Goyita ya está haciendo canje es el mismo es el mismo es el mismo ceviche o sea que desde que yo tenía 15 años hasta el día de hoy es el mismo ceviche y cuando va esa tía no me imagino que Eva mira esa tía no hombre me atiende y me quiere dar toda la fuente recién me enteré que como barrios altos tú sabes que a veces es zona turística los gringos van y la gente dice acá vivió Diosimar era parte del show turístico es parte del show claro y el pata el mismo pata del que está haciendo del tour turístico del tour turístico dice esta fue la casa de Diosimar aquí vivió acá la casa de la abuela Diosimar ¿sigue la familia dinos? ya muy poca solamente están mis tíos porque mi familia ya toda la gran mayoría vivía acá en Estados Unidos pero igual el barrio es el barrio yo me puedo salir del barrio porque el barrio nunca va a salir de mí no de los alceros peruanos actuales hombres y mujeres ¿cuál para ti se te puede sobrezar un poco más? de las mujeres a mi edad obviamente de los hombres de los simar ¿no? hablando de tercera persona pero también hay hombres que están ahí está ahora poco está ahí su Manuel está quien más bueno el bravo para mí el bravo es bravo este que sueneo César Vega bueno César ¿no? de contra bueno César Vega y eso está Marito Maruto el barrio Andres el barrio Andres te quiero no, no, no para eso para eso para eso para eso Vito ñañis ¿con cuánto? ¿con cuánto? ¿soñaste cantar y no lo lograste? de chiburo diría que un día ojalá pueda cantar con tal tu hermano Miranda a la miel no, no el mami el mami el niño de la salsa el niño de la salsa pero uno de mis sueños también fue cantar con Carlos León y me lo haré esta es la ciudad ese no lo he visto Frank tengo tu Mario Carlos León me iba a salir con los nervios me olvidé la letra era mis hijos o era María que entendería caramba supuse mi amor primero ¿tiró el piano? ¿qué? ¿tiró el piano? si por lo serio me olvidé la letra porque era yo soy su eh no sé ¿se lo dijiste? claro es como que tú juegas con Marahona se me olvidó se olvidó se olvidó se olvidó no joder se lo han paqueteado car alguna vez el público te han tirado alguna vaina loca serena nooo pero o sea serena puesta o nueva serena puesta ah con volarte de coches con todo no olvídate a chumar con mensualidad sin mensualidad sin pescador nooo sin pescador hasta con ceviche visto no olvídate puta digo que maliado uno hace depulenta como para hacer el show ¿no? tirando el calzón así te pude de cara no voy a soler no porque lo quiso tener en parte del chopper no ahí está bien lo quiso así ahora ves te ríen una torcida a meter monta de ruedas tu papá tenía razón un chalón puta que maliado que era así en que país en Perú Perú hasta esa chica que tenía su calzón con su serena voy a pasar a recogerla por mi hija me lo acabas de dar vayas 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 Hombre, no me jodas pecado, se la firme, pey. ¿Ocho seis a semana? Pago un ****, ocho seis a semana, catorce. Veintiuno. Como a tres, nunca, pe... ¡No, me espera semana! Ya, pego, hazme el rum. Uy, pensaba que me estaba jodiendo, pey. ¿Y era firme? Era firme. Ha ido más calentito. Ha ido mal, el otro día viajé a Chiclayo. O sea, ¿cómo hacía con las letras de las cumbias? No, no, no se vea ni ****. ¿Y cómo hiciste, güey? ¿Luyendo? Ah, ponías tu fotoela ahí. Ponía mi papel, leyendo. ¿Cuanto se me enseñó a tu primera presentación? ¿Me referas a eso? Claro. Eso fue... Eso fue en el año... 2010. En el boom de San Juan del Uribancha. ¿Cómo? 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 Fue el 27. ¿Qué te vas a juntar? El 16 de febrero del 2010 en el... En el... en el... ¡Hasta la fecha! ¡Qué rico! ¿Cómo? ¿Cómo juntaste a la orquestra? ¿Cómo hiciste? Fue una relación de todos los músicos, güey. Gente que te tocaba en mamá, gente que te tocaba en Capagüey. O sea, que fue... Una mezcla de todos. Una mezcla de todos. Tenía que salir a romper, güey. Tu primera canción que retuve, que te cuentas algo. Eh... Mi cuerpo está hecho de metal. Uy, uy, uy. Mi cuerpo está hecho de madera. Dandés, ve. Dandés, va. Mi cuerpo está hecho de cartón y de cera. ¡Claro! Cien montos trabajos, primo. Cien montos trabajos. A ver. Qué buena. Mala, compadre. Así, boleto, mi compadre. Oye, esta foto... Esta se produciona. Esta es produciona. Esta foto, compadre. ¿Dónde es? Hombre, vos pues aún creo que esa... No, esa fue... En la ciudad que a ti te gusta. ¿Iquitos? ¡Iquitos! ¡Ja, ja, ja! Porra, esta más se corta. ¿Eh? La más se corta. No me vas a dejar Iquitos nunca más. Puta, Iquitos, qué rico, Iquitos. Es que Iquitos... Pero Caribeño. Caribeño. ¿Cómo así lo jalas a... A tu grupo? Camagüey era de tu grupo preferido. Claro. El chivolo. Siempre. Jorge Muñoz tuvo un problema con el Camagüey. Sale de Camagüey. Y Jorge Muñoz entra en una depresión. Y ahí me iba a llamar Tania Baluga, me acuerdo. Diciéndome que... Yo estaba buscando un... Yo estaba buscando un animador. Y mi animador principal... Yo quería que fuera Jorge... Cuando yo me entero que Jorge Muñoz no estaba en Camagüey. Yo fui a buscar a Jorge Muñoz en su casa. Y Jorge Muñoz estaba en su casa. Pero él estaba depresivo. Porque lo habían sacado de... De la ruta de sus amores, que fue Camagüey. Que tenía tíos ahí. La voz oficial. Todo bien. Y yo le dije... Claro, copriva. El tío no lo conocen por varios. Copriva. La pepa. Le decía la pepa. Le decía... Y yo le dije... Este... Jorge... Él me conocía. La edad porque varias veces me había invitado como voy a cantar. Y... Jorge, vente a mi orquesta. No, yo no estoy para otra orquesta. Jorge, vente a mi orquesta. No, yo no estoy para otra orquesta. Voy a tratar una semana para ver cómo me va. Y se vino el tío a mi orquesta. ¿Ya estaba con el problema de la lista? Ya, ya estaba. Ya estaba. Ya estaba. O sea, yo tengo un ambiente... ¿Quién vive? Gritaba. ¿Quién vive? Un recuerdo del tío entrando a un concierto de Oximar. Este tío agarrando los hombros a una persona delante. Que así ingresaba él al... Yo le puse. Yo le puse todo el tiempo que estuvo conmigo. Yo le pagaba a una persona... Yo le pagaba a una persona solamente para que se quede con él. O sea, te felicito. Yo es a él. Te lo dije hace tiempo. Para cámara, te felicito porque... Esa era una voz para toda nuestra generación. Era una voz así de viejo, joven. Su voz era igual. Tenía un estilo para animar. Tenía una técnica para impostar la voz. Era única. Cuando comenzaba Yosimar y Zuyangú... La gente no entraba al local. Pero cuando comenzaba... Y con usted, Yosimar... La gente... Se metía al local. Pero como... Ya empecé a Yosimar... Se metía. Yo siento que era lo mismo que pasaba en Camagüey. Cuando Camagüey... Y con usted, Camagüey... Y la gente... He escuchado a Jorge Muñoz. Entonces... Yo sin querer queriendo... Jalé esa vaina para que se manejó un poco. Alquí te dio esa y todo. Porque ese jugador era ese jugador. Es una historia, ¿no? Mucho, pura historia. Una historia para la salsa peruana. Un presentador. Porque normalmente tú dices... Y ya no hay otro. Perdonen todos los animadores. No va a haber uno como Jorge Muñoz. Que le diste la chamba y el lugar que se merecía. Se me dio conmigo 8 años. Sí, ya. 8 años. O sea, a los 8 años... Ya no veía. No, no, no. 8 años... Para que lo llegue a Jorge Muñoz por todos lados. Claro, él entraba siempre. Hasta para orinar. No. Si... ¿A cuando le ayudaba? Yo creo que sí. Este pata lo bañaba todo. Todo. Wenselao, Wenselao, Wenselao. Wenselao, Wenselao. Wenselao. Wenselao y los pasteles verdes. Porque lo tenía todo esto. Wenselao. Wenselao. Zapazo. Haz como yo. Todos sabemos que Betano, la mejor casa de apuestas del mundo, te ofrece cientos de alternativas para jugar. Y escucha esto. Si eres cliente nuevo, podrás reclamar tu bolo de bienvenida del 50% hasta 500 soles para vivir en deporte al máximo. Betano.com. El juego comienza ahora. Eres músico. Eres artista. Eres famoso. Eres conocido. Vas a ganar un Grammy y te pones dos opciones. O ganas el Grammy, o como jugador de alianza eres campeón por alianza lente. Ganas el Grammy, bro. Gramy. Lo que pasa es que la pelotita porque eres muy identificado con alianza. Mira, yo dije por esa manera con los artistas. Aguanta, aguanta. Yo particularmente digo, los artistas vienen al público. Sí, no, no. Y ahora que te vi con la bandera de la U. Y te vi. No, no. No, no. Hay que aclarar. No me he visto con la bandera de la U. Peor. Porque has estado con la camiseta en la opuesta. No, pero yo jugaba chibolo. Yo jugaba para la U. Está bien. Y igual, compadre. Pero si uno es grande es igual. Pero si uno es grande es igual. Pero si uno es grande es igual. Una cosa es ser fanático. Lo claro. Ya. Y otra cosa es ser hincha. Tú eres hincha. Yo no soy fanático. Ya. Yo, si yo tengo que cantar para la gente de la U, canto para la gente de la U. ¿Ah, sí? Claro. Mi amigo, mi tío Puma. Un saludo con mi tío Puma. El baravilloso del fútbol. Edison. 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 Curso. Ellos son mis causas. Yo he cantado para ellos. Para Edison. Espera, espera, espera. O sea, si te llaman a una presentación oficial de Star Deportes, vas a cantar. No, porque yo estoy identificado como alianza. O sea, que yo te digo que yo he cantado en la casa de Edison. En la casa de Curso. Mi tío Puma. O sea, que todo es chévere. Pero es una onda de que yo la estoy identificado como alianza. Pero no como fanático. Como hincha. Como hincha normal. Pero, porque yo he tenido problemas también. He tenido problemas en una forma de que, sí, hoy me aguanta, brother. Si tú eres, tú eres la barra, todo esto, está bien, tú puedes ser la barra. Pero yo soy hincha. Eso es lo que yo miro en los artistas. Me entiendo. Ustedes se ven al público. Obviamente. Claro. Yo puedo cantar para la U, para la Alianza, para el Bobby, para el Cristal. Eso no me hace problema. Si tú eres la U, te doy un abrazo y te beso, si quieres. Si tú eres el voice, igual. Yo no quiero decir que porque tú eres la U, yo te odio. No. Yo estoy en otro país. Y estando en mi propio país, yo nunca he visto. Eso solamente es un juego. Claro, claro. Es un juego. Que la gente lo entienda así. En el fútbol es el fútbol. Acabó el fútbol. Ya, se acabó la onda. En el momento, arriba Alianza. Seguida de uno, todo acabó. Pero acabando el chulo, ya, ya fue. Yo llego a, hace poco, que canté en el, en la final de, de Hugo Alianza. Te has cantado mi compara en la presentación. Y ya el problema, el problema de la luz, ¿no? Sí, pero, sí. Pero para que vean ustedes, que yo no soy, yo soy hincha, pero no soy tan fanático. Que, que por estar en mis cosas, yo no, yo no sé quién juega. Porque yo estoy en mi onda de la música. Hay veces hay jugadores que yo no conozco. Y llegamos al, llegamos al camerino y el pata dice, Josimar, tienes que salir así con la bandera de la Alianza. Como salió Campos. Mirá. No, y yo le digo Giovanni. Ah, ya, como salió Campos allá, bacán. Yo le digo Giovanni, Giovanni. Pero, ¿quién es Campos? No se va a perder esto, baby. Hasta Giovanni, te tío, y me hacerlo. ¡Ja! Pero Giovanni me entendió porque, yo veo el partido, pero yo no estoy tan, tan en la onda de saber cómo se llama cada uno. ¿Tú me entiendes? O sea que, o sea que, es la realidad. O sea que yo no te puedo mentir, tío. Yo soy hincha de la Alianza. Pero, yo no, no sé cómo hacemos a los jugadores, pues. Pero, digo que en su último concierto aquí en Miami, apareció una bandera inmensa de la U. ¿Y solo para la gente hincha de la U? Mire, es verdad eso. ¿Qué cosa dijiste ahí para la banda que salió la bandera de la U? ¡Oh, la gente de la U! ¡Solo para la gente de la U! ¡Perú! Ese es lo que tienen que entender los artistas actuales, porque hay muchos, que si eres un club como tú como yo soy hincha de la U, pero ustedes que son artistas, no vas a salir a decir gansos, gallinas, ¿entiendes? No. Porque eres un artista, y te dices a ellos, y me pareció un monstruo que un hincha de la U se aparezca con una bandera, y tú lo nombres porque eso es andar más adentro, ¿no? No, pero aparte, aparte no es tanto la bandera de la U. Si sale la bandera de la U acá, si sale la bandera de la Alianza acá, si sale la bandera de la U allá, al final todas esas banderas son de mi Perú. Así es. ¿Me entiendes? O sea que todas esas banderas, para mí, para mis ojos, son Perú. Y ya es suficiente. U, Alianza, Cristal, la U, Boys, son Perú. O sea que yo no voy a estar identificando cada uno. La U, Alianza, Boys, Cristal, Municipal, no. Para mí todos somos peruanos. Quiero que nos hagas una promesa, nada más para terminar. ¿Prometes a la gente un gran niño? Hoy les prometo 20 Bramies, millones de Bramies. Se lo digo, yo voy a luchar. Yo voy a luchar como lo estoy haciendo ahora. ¿Estuviste cerca ahora? De levantar mi bandera peruana a todos los que voy. A todos los perros que voy voy a levantar mi bandera peruana. Acá está el Perú, señores. Como le dicen Miramar. ¡Perú! ¡Pues lo rico! Argentina, Chile, México. Acá está el que representa al Perú. Acá está el Perú. Acá está el Perú. Yo no me voy a ir. Y les tengo que enseñar a todos los peruanos. Si les tengo que enseñar a todos los cantantes peruanos. Si les tengo que dar la llave para que me ayuden a seguir levantando la bandera, pues les voy a ayudar. Así es. ¿Cómo es el paso para el país de Estados Unidos? Por la izquierda. ¿La izquierda de tu hijo 20? 20, si no rompemos contrato. Quiero agradecerte yo. Sí, de verdad. Gracias por tu tiempo. Gracias por la oportunidad de estar contigo acá. Estamos orgullosos de tu música. Orgullosos de ti. Todo el Perú. Como tú bien decías. Acá no hay un tema de camiseta. Por agradecer a la gente. Pero si Mara es de Alianza, no es mentira. Mira, Causa. Yo soy de Alianza. Yo soy de Boys. Yo soy de Alianza. Por Waldir. Por Pucha. Por Provarios. Alianza. Soy de La U, por mi tío Puma. Soy de Boys, por mi tío Puchungo. Soy de Municipal, por mi tío no me acuerdo. Por el abuelo. Por mi abuelito. Soy de Cristal, por mi tío Jorge Soto. O sea, que yo soy de todos los equipos. Dile Perú. Lo importante es mi selección peruana acá. El punto. Se acabó. Si mi selección peruana juega con Messi, yo a Messi le rompo la pata. Que es Messi mi hincha. Le rompo la pata a Messi en ese momento. Pero no. Mi Perú es mi Perú en el corazón. Yo me voy a ir en mi barrio. Pero mi barrio no se va a ir de mí nunca. Un fuerte abrazo. Gracias a Yossi. Acá desde Chucuito, Callao. Nos vemos. Gracias a Yossi. Y acá de Río Rima. Y acá de Río Rima. Un fuerte abrazo. Si tuvieran escuchado, por favor. Gracias a Yossi. Y ahora sí a tomar. Gracias a Yossi. Zapazo. Este programa llegó gracias a Betano.com. Betano. El juego comienza ahora.